Y no se lo sabe Mira este es el Es el Ala del opening Si no se va a entrar en la casa No se está bien No es nada Es que esta parte Me causa Me causa miedo Porque es como que un de grande caminando a Fiza Ya sí Me gusta Me gusta Me gana Tiene que ser una presentación para ver... Entonces tiene que ver el morrito, morrita que salió ahorita dentro. Oh, que aparte lo pening es ahí. Es que hay un placer y un placer y un placer. Un placer y un placer. ¿Hm? ¿Hm? Es que hay un placer y un placer. Es que hay un placer que estaban ahí por los estudiantes como tal. Aline le ponen género como tal, no hay necesidad. Ya dijeron, ella. Mira, wey, la parte del ending. Wey, el puto ending, wey, es espectacular. Lo he escuchado. Vea que era como solo como tal. Creo que simplemente tienen que dar los géneros como tal. Está bien. Que bonito el rollo. No hay un placer. Esa foto me encanta, wey. Tiendo discos. No, por lo tanto, por lo tanto. ¡Puedo hacerle un placer! Bueno, esperamos, por lo tanto de que nadie apareciera en ese lugar. Que mono. ¿Dale? ¡Es una especie de pez, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no sabía que no se quede en la casa de un amigo! ¡Ah, no sabía que me la he sacado! ¡Hasta la he sacado! ¡Hasta la hecha! 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 Es verdad, ¿no? ¡Hasta la hecha! Es una buena voz. ¿Me veo? ¿No me veo? Dije, con que no se haga de noche en un capítulo para el tema de foco apagado. Pero, pues claro, si este anime es trono mío, obviamente se va a hacer de noche. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Vamos a verte de vez en cuando! ¡Claro! Es que me encanta mucho porque son unos niños, ¿sabes? Uno tiene que tener como que un... Una meta como tal, wey. Y lo vemos aquí muy bien plasmado, ya que... Ellos no es que quisieran ser... Pues ni astránomo ni nada por el estilo. Simplemente querían ir en un lugar donde dormir, pero pues todo esto lo conllevo a... A tener que trabajar en esto y les está gustando. Es guapo eso. Es muy natural, muy orgánico. Oye, qué guapo, wey. Oye, un lugar para estar a gusto. Quizás si hay... 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 Qué guapo. Eh... Descansar, cafecito, no sé. Se ve muy cómodo. Se ve muy cómodo. ¿Para qué? No sé... Y... ¿Para qué? ¡Para qué te haces? ¡No se ve muy cómodo! ¡No se ve muy cómodo! ¡No se ve! ¡Huevo, tranquilo! ¡No me desespero! ¿Puedes confiar en tu senpai aquí? ¿Puedes confiar en tu senpai? ¡¿Quiere leche?! ¡Dale lechita! ¿No? ¡Ah! ¡No! ¡Oh, Dios! La banda sonora. Es que yo no puedo. Me gusta muchísimo. Un pianito suave. Es que estos momentos, tú puedes decir que casi no explican para la prueba al principio como tal, pero siento que son muy necesarios. Se me hace muy guapo. Un momento de tranquilidad. De lo que trata el anime. Se atrena bien. Mira como plasma alguien que ya sabe que tiene experiencia y se me hace muy guapo. Y déjame la foto. Mira como se le llama a kikikai. ¡Que guapo! ¡Ah, Muy bien! ¡Ay, no! ¡Gato, Apagorri! ¡Es un grupo como tal! ¡Suscríbete al grupo como tal! ¡Suscríbete al grupo! ¡¿Has traído o respetado a mis otras fotos?! ¡Qué guapo! ¡Suscríbete al grupo como tal! ¡Si! ¡Suscríbete al grupo como tal! ¡Suscríbete al grupo como tal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al grupo como tal! ¡Suscríbete al grupo como tal! Es que la bata tiene una foto de lentes, es decir, ella tiene una foto de un pescado, y pues, la bata tiene una foto de su gatito, del rollo, pero más que guapo. Es que son los que no están tan profundos, ¡ay, se me va a acabar aquí, ¿verdad? Menos mal, hay otro capítulo que verá aún. Oye, en el ending, el ending lo voy a escuchar, otra vez. Lo voy a terminar de vivir yo ya, porque tengo que escucharlo, o sea, me fascina, creo que es el ending favorito de todos los animes. Así que, gente, nos vemos en la próxima, nos vemos en el próximo, vamos a tener la relación del siguiente capítulo, y nos vemos en el resto de más con la relación de Dr. Stone. ¡Les amo!